Eh, bueno No sé cuál es mi tema favorito Buena pregunta De lo que está sonando de los míos Entre nosotros Remix, por ahora O sea, de los featuring que tengo El macheto o no ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció entre nosotros Remix? Ah, igual creo que prendí después de sacar entre nosotros ¿O no? Lo escuchamos acá en vivo Y todo, ¿no? Un saludo para Duki Que es tu fan, Duki, un saludo Gracias Ey, luco, papá Uh, boludo, igual ahora lo que no sé Es cómo agrandar las letritas del chat Porque lo veo demasiado pequeño Vamos para que se vea más piola A ver, hay algún modhacker que me ayude Algún modhacker Vete No quiero perder Amigo, tengo un rica lor, gato La concha de la lora ¿Sabés qué tenía que haber? Traído el ventilador, boludo Me está hablando el enano Así que ahora seguro sale un fornítido Adiós Adiós